¡Aplausos! Resucitan para invertir en mis pecados Y hacen los traficantes de estampines su agosto en el supermercado Y la mentira vale más que la verdad y la verdad es un castillo de arena Y por las autopistas de la libertad en la que se atreve a conducir sin cadenas Y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que te quiero Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí Y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti Cada mañana salto de la cama Pisando arenas momenitas Cuesta vivir cuando lo que se ama se llena de ceniza Y por las calles va de solo corazón sin un mal beso que llevarse a la boca Y sopla el viento frío de la humillación y defiendo cada cuerpo que toca Y yo me muero de ganas de decirte que 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 te quiero Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí Y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti Y que no quiero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de ganas de decirte que me muero de ganas de ganas de decirte que me muero de ganas 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 Muero de ganas de decirte que me muero, de ganas de decirte que me muero, de ganas de decirte que te quiero. Y que no quiero que venga el destino a vencer de mí, y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti. Y que no quiero que venga el destino a vencer de mí, y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti. Y que no quiero que venga el destino a vencer de mí. Gracias.